No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste a aquella noche Aquella negra noche de mi madre Si yo te hubiera dicho que no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue ¿Qué me viste tan tranquilo? Si yo te hubiera dicho que no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Madrecita mía Y serenamente bajo el cielo más que azul Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Terminé llorando al mar Si yo te hubiera dicho no me dejes Qué triste me dejes Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Juanito Mendoza ¡Yayay!